Mi nombre es Melissa Kendi. Jason Kendi es mi marido. Conocí a Jason en el verano de 2013. Nos unimos por nuestro interés común que es el senderismo. Me encanta el aire libre, me gusta acampar, pescar, ir de excursión, estar en la naturaleza me fascina. Nos fuimos a vivir a Big Bear Lake. Era un lugar muy hermoso, muy pintoresco. Es impresionante. Simplemente me encanta. Jason quería alejarse de la vida acelerada de la ciudad. Pusimos nuestra vieja casa en venta. Empezamos una nueva vida en las montañas. Nos mudamos el último día del otoño de 2013. Los alrededores de la casa eran muy rurales. Estaba en el bosque nacional. Se podía caminar 15 metros y estar en terreno forestal nacional. Creo que tengo la llave aquí en alguna parte. ¿Lista? ¿Lista? Ya sé dónde lo voy a poner. Recuerdo que al mudarnos tuve una sensación extraña. La casa parecía mucho más oscura de lo que recordaba. En el piso de arriba había un estudio en el dormitorio. Y podía percibir una energía muy triste, una energía muy depresiva, desesperada. Especialmente en el dormitorio de arriba. Supimos que por desgracia la mujer que la habitaba antes que nosotros fue atropellada por un conductor ebrio. Tengo un trabajo para ti. Ok. Nuestra recámara tenía una puerta al lado de la cama. Y eso me daba un poco de miedo. Recuerdo haber visto los alrededores y pensar... Uf, esto va a necesitar una gran remodelación. Espero que mis sueños se hagan realidad. Era un vecindario pequeño. Tenía muy pocos vecinos. Eran algo groseros, no muy amigables. Eran gente de la montaña. Buen día. No eran amigables. Eran muy paranoicos. No encajábamos. Me sentía como un pez fuera del agua. Que no éramos uno de ellos. Eso me hizo sentir un poco más... Aislada. En medio del bosque. Una mañana, mi marido sugirió salir a tomar aire. Decidimos tomar uno de los senderos que se adentran en el bosque. ¡Grápido, amor! Nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un claro. E inmediatamente tuvimos una sensación muy negativa. La energía que había ahí era de verdad mala. Y entonces nos topamos con algo muy maligno. ¿Qué es eso? Un pentagrama. Supe al instante lo que era y supe que no era bueno. Es satánico. Te pedimos a ti, Satanás. Y todos los demonios de la cosa. ¡Que nos unas! Cuando vi el pentagrama, recordé a mi hermana contándome una leyenda acerca del pueblo. Un culto satánico llamado Hombres Cabra. Su novio se había criado en el pueblo y había sido testigo de cómo hacían rituales satánicos. Había visto cosas y nunca participó en las actividades. Todo lo que hizo fue que nos advirtió y nos habló de eso. Eso fue muy horrible. Y yo lo descarté como una leyenda local. Pero después de ver el pentagrama, me pregunté si tal vez había algo de verdad en eso. Alguien de este lugar estaba haciendo algo oscuro. Son un grupo de gente mala. Sabía que no se debe jugar con ese tipo de rituales. Sabía que algo pasaba. Se veía ordenado, como si la gente supiera lo que estaba haciendo. Definitivamente sentí un tipo de presencia maligna. Mi marido quería marcar el camino. Así sabríamos en qué dirección volver. ¡No lo toques! ¡No debiste tocar eso! ¿Por qué lo tocaste? ¿O qué? ¿Por qué? Ya era muy tarde para decir algo. Tuve la sensación de que en verdad algo malo iba a pasar. Melissa estaba conmocionada por eso. Tuve una sensación como un zumbido en mis oídos. Sentí una abrumadora sensación de pavor y terror. ¡Salgamos de aquí! ¡Vámonos! Estuvimos en el sendero durante unos 30 o 40 minutos y luego nos dimos cuenta de que ya no estábamos en el camino. ¿Vamos bien? Estamos perdidos. Ya pasamos por aquí. Sí, eso creo. ¿Qué fue eso? Sucedió en una fracción de segundo. En un momento estábamos en el camino y de repente ya no. Estábamos perdidos sin saber el camino. Nunca me pierdo en el bosque. El pánico se apoderó de mí. Estábamos perdidos. Dábamos vueltas por todo el bosque. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Mira! ¡Caminamos en círculos! Melisa estaba enloqueciendo al acercarse la noche. Yo entré en pánico. Pensaba que íbamos a tener que dormir en el bosque. Me preguntaba si esas personas que prepararon esto volverían. Ambos sentíamos que alguien nos observaba. Sentíamos como si no estuviéramos solos. Nos sentimos como si fuéramos sus presas. La presencia que sentí no era humana y era muy maligna. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video